Lo tenemos, el coliseo. Vamos, llegaremos antes del amanecer. Espera, había algo extraño en esa puerta. Creo que no vi un tirador. Tengo que comprobarlo. Bien, pues necesitaremos una llave futurista. Creo que se abre con un mecanismo activado por voz. Nunca he visto nada igual. O sea, tiene una contraseña. Intenta silbar la quinta de Beethoven. Maldita electricidad europea. Ya no podemos escanear la memoria de Ezio buscando la clave. ¿Ahora? Hay que encontrar la contraseña. Ezio conoce la respuesta. Aunque claro, está muerto. No puedo creer que estemos atrapados. Sí, sí, sí. El símbolo es el de la puerta de la cripta. 14-19, 14-20, 14-21. ¿Y si no son fechas? 14-19, 14-20. Oh, Dios mío. ¿Qué? Dios. ¿Qué? Venga, dilo ya. Ya voy, ya voy. El tetragramatón. Los 72 nombres de Dios. ¿Ves? Todos contenidos en tres versículos. Éxodo 19 al 21. Y esto te va a gustar. Si colocas las cuatro letras hebreas del nombre de Dios dentro de un triángulo equilátero, sus valores numéricos suman el mismo número. ¿Cuál? 72. ¿Estás totalmente segura de eso? Si no, no lo diría en voz alta, Rebeca. Y aún no he contado lo mejor. ¿Qué, qué? La construcción del Coliseo empezó en el año 72. Es nuestra contraseña. Sean, trae el camión. Vale. Ahora rumbo al Coliseo. Esto me suena. Ya supongo. Andando. Eh, eh, eh. ¿Y nosotros? Seguro que vais a necesitar a un historiador. Tiene razón. Ese túnel puede llevar bajo la colina del Capitolio. Yo les ayudaré a encontrar otra entrada. Ten cuidado, Desmond. Yo conduzco. Eh, eh, olvídalo. He visto tu coche. Bueno, entonces me toca a mí solo irme por allá, donde están las ratas. A buscar. Macho. ¿Qué seguís estos? Estoy avanzando hacia la entrada. Muy bien. Esos palos. Si no hay algún gladiador, te aconsejo salir por patas. Lo tendré en cuenta. ¡Hija! Vamos bien. Ahora. Arriba. No puedo creer que vaya a tener el fruto en mis manos. Después de tanto tiempo, te lo has ganado. Me pregunto si cambiará algo. Si inclinará la balanza a nuestro favor. Estoy convencido. Lo hará. A ver, y ahora aquí hay que subir, ¿no? Perfecto. A ver, ¿y ahora qué? ¿Hacia allá? Sí. ¡Uy, no! Esta construcción es compleja. El lugar es un laberinto. El hipogío albergaba las jaulas de los gladiadores y las máquinas que elevaban todo a la superficie. Todo el área en la que estás ahora antes estaba cubierta por la arena. ¿Qué cosas? Vale, creo que voy bien. Creo que hay que subir. ¡No! Perfecto. ¿Qué? Hay algo que me preocupa. Hoy es 10 de octubre. ¿Y? ¿Sabes cuántos días quedan para el lanzamiento del satélite? Me parece que sé la respuesta. 70 más. ¿Por qué hoy es tan importante? Vamos a coger el fruto y largamos. El código de la puerta. Alguien quiere asegurarse de que lo tengamos. Sí, eso creo. A ver. Hay que hacer un poco acá. Esto es mucho parkour. Bastante. Pero... Bien. Hay que subir. Vale. Y aquí un salto de fe pequeño. ¡Híjale, bebé! Y ahora. Bien. Vuelvo a terreno conocido. Ok. Y hay otro acá. Y esto se abre. Ahora. Ábrete. Ábrete. ¡Uh! La luz, la luz. Necesito luz. Primera luz. Hola. Mierda. Reservamos a este espacio el epíduco de nuestro fin. Para que lo encuentre aquel que es merecedor. Para que le guíe. Para que dé forma a su camino. Para que salve al mundo que dejamos atrás. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Es Minerpa, creo, ¿no? ¿O Jupitak? ¿Qué te ocurre, Desmond? Nada. A ver, no. Ok. Había una entrada por acá. Ok. Vamos. No le tenemos miedo a la oscuridad. Bueno, sí. Había que... Por acá. Entonces. Hay que... Falta de acá. ¿Ve? Perfecto. Ajá. Acá. Ahora... No lo sé. Sí. Creo que acá. Falta. Para acá. Un poco. Otro vez. En el principio confiamos nuestra verdad al percamino. A la piedra. A la memoria de los hombres. Pero todas esas cosas son efímeras. Desaparecen en el fuego. Mueren con las hambronas. Con las inundaciones. El mundo es inocente una vez más. Inocente. E ignorante. Vale. Gracias por decirnos. Ignorante. Baby. Ok. Acá. Y... Acá. Una vez más. Ábrete. La puerta. Bien. Hemos rodeado la puerta. Creo que hay una entrada. Bien. Uuuuuh. Lala. ¿Y ahora qué? Uy, sí, sí. Vale, sube, sube. ¿Dónde estoy? A ver, dentro del coliseo hay una iglesia. Ya voy. ¿Cuánto habéis tardado? ¿Qué lugar es este? Santa María de Araceli. ¿Ves las columnas en las naves? Levantadas sobre ruinas romanas. Y dicen que esta iglesia se construyó sobre el antiguo Templo de Juno. Me gusta el techo. ¿Así que te gusta el techo? Oye, con eso te escribes una guía de viajes. Ah. Vale. A ver, hay que llegar allá. ¿Ahora dónde? Hay algo allá arriba. ¿Qué pasa? No me está mostrando cómo. Bien, nosotros nos quedamos aquí y... ¿Rezaremos o algo? Eso abre. Oh, mierda. Vale. A ver, a Mitch. ¡Gracias! No sé por qué está brillando esto No lo sé Rick Pero bueno Sigamos nuestro camino ¡Ahora! A ver otro saltico acá Y listo ¡Allá vamos! ¡Ya! ¡Parece! ¡Anda! Eso no estaba en los planos ¡Desmond! ¡Baja aquí! ¡Enseguida! ¡Pam! 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 ¡Sea lo que sea! ¡No hace nada! ¡Un callejón sin salida! ¿Y si qué hace? No estoy seguro ¡No! ¡Ya! ¡Ya vamos! Oye, si quieres matarnos Tendrás que esforzarte un poquito más ¿Estamos aquí? ¿Sí? Ahora es a contraseña Si son, no se equivoca Nunca me equivoco Ojalá que no Ya, ¿y lo del callejón? Eso no cuenta ¿Me entendiste mal? Vale, entonces Tengo que hay que pasar por acá ¿Crees que no se entenderá? ¡Tú dilo! Vale ¡72! ¡Uuuh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito callejón! ¡Tenéis que ver esto! ¡Es alucinante! ¡Wow! ¡Ya, ya está! ¡Wow! El lío para llegar allá El lío está justo en el centro Sí, sí Lo veo, lo veo Averigüemos dónde están los templos Vale, entonces Voy a presionar este botón Si das a todas Puede que llegue energía A la plataforma central O convertirás esta sala En un platillo volante Y nos esfumaremos Piénsatelo Bien años Podría estar hablando Y aún así No nos conocerías Teréis cinco sentidos Nosotros seis Les estamos Por protección Ahora nunca podréis saber Solo intentar Atisbar Podéis ver Oler Saborear Tocar Oír Pero no alcanzar El conocimiento Eh Hay que llegar Aquí allá Ahora acá arriba creo Sí Sí, sí, sí Vale No lo puedo creer ¿Y ahora qué? ¿A devolverme? No Joder No me diga que ahorita Uy, me asusté No me diga que ahorita Esto es con tiempo Creo que sí Vamos 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 ¡Vamos, Desmond! ¡Desmond! ¡Al otro, al otro! ¡Allí, allí, allí! ¡Corre! A ver, es que aquí siempre... ¡Carajo! Esta vez. ¡Uff! ¡Perfecto! ¿Y ahora qué? ¡No puedo creer! ¡Estamos aquí! ¡No puedo creer! ¡No sé! ¡No puedo creer! Tu ADN está unido al fruto. Lo has activado. ¡Ah! ¡Suéltame! El 72º día antes del despertar... Tú, nativo de nuestra sangre y de la de nuestros enemigos. El fin y el principio, el aborgido y el adorado. Comienza el último viaje. Hay alguien que te acompañará a través de la puerta. ¡Aquella que no puede verse! La cruz oscurece el horizonte. La cruz oscurece el horizonte. ¿Qué estás haciendo? El camino debe abrirse. No puedes escapar a tu cometido. La balanza ha de equilibrarse. ¡Vocionando! ¡Hola! ¿Qué te pasa? ¡Para! ¡Por favor! No! Conoces tan poco. Debemos guiarte. La va a asesinar ¿Qué hago? ¡No! ¡Ay! Ya solo queda ella por allá Despertar el sexto Ve Solo Carajo Carajo No me gustó este final Bueno, no sé, no me acordaba, pero Carajo, no me gustó Para nada Vale chicos, hemos terminado Assassin's Creed Brotherhood Bueno, muchas gracias a todos los que Perdón Secuencia de video que subí el canal De YouTube Especialmente muchas gracias a ellos Pues bueno, nos vemos En el próximo Assassin's Creed Revelations Bueno, muchas gracias por Pensarse por el canal Si no estás suscrito Clíbete Ativa la campanita De notificaciones Para que te lleguen Cuando suba un video Y pues Gracias a todos ¡Chao, chao!